bienvenidos y bienvenidos a este nuevo programón de enfocados hoy dos debutantes darío martínez que nos cuenta con autocrítica a nivel nacional porque se perdió y también se plantan como la única oposición a rolando figueroa en lo que refiere a la provincia pero también vamos a tener a juan sepúlveda de cutralco atención se viene un interbloque del mpn a favor del rolo en la legislatura todo eso y mucho más acá en enfocados este programa llega a usted gracias al patrocinio de las siguientes empresas e instituciones que apuestan al periodismo independiente virginia pailacar estética saludable sentite bien todo el año municipalidad de plotier proyectando futuro tercer puente de lunes a viernes de 7 a 9 horas por radio 10 neuquén 98.5 fm sindicato de petróleo y gas privado de río negro neuquén y la pampa energía que se siente betania claramonte peluquería y maquillaje villegas y avenida alem cipollet